Cómo llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto, andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto, estamos cantando torta La que puede pedir, la que no puede soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Rapala, baby, estoy joseando daily Pa' que suba los stories desde Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores, cabrón, sí, me imagino Si es que, man, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apaga las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Rapala, baby, estoy joseando daily Pa' que suba los stories desde Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá Ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque toda la mujer que me quiera oficiar Aunque toda mi hija se quiera ser oficial No, no, no significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color, no me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar No te sientas, manning, eres tan especial Dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Y pa' las baby, estoy joseando daily Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thanky Estos blancos y negros no molen de maybe Be so proud Peace out Peace out Te recomiendo, estamos aquí en la cocina, la de Díaz De la Americana, la de General López Y en este caso acompañado de Gustavo ¿Cómo andas Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos, eh No, no Nada más un día empecé porque viste tu cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Los primeros 40 Ojalá Eh, Gustavo Cuando te llamaba para hacer esta nota Digo, está bueno Estamos en plena temporada Y qué mejor que La gente siempre con este calor que hace Le dan ganas de comer un helado Pero está bueno saber cómo se prepara un helado Sí Recién venía a poner imágenes Desde cuando vos tiras la leche Digo, ¿cómo haces el proceso? De trazabilidad, yo Desde que te dan la leche para vos ¿Por qué sale el producto? La leche primero va a la cocina Después ponemos el producto En este caso dulce de leche Que es lo que estuviste viendo Ajá Y bueno, lo cocinamos Eh, a 80 grados más o menos Para después pasteurizarlo En las tinas Y bueno, después pasarlo a la máquina de congelamiento Para sacar el helado ya listo casi para Para tomarlo Cuando dicen helado artesanal Digo, también es artesanal Digo, por la forma que digo Hicimos dulce de leche Hiciste dulce de leche analizado El helado artesanal se dice Porque vos cuando sale de la máquina La base En este caso dulce de leche Le vas agregando las cosas Porque el otro es helado industrial Que viene por esas máquinas Que cargan los baldes Y Hacen todo automáticamente Hacen todo automáticamente Esto es a A mano A mano, a ojo y a discreción Sí, sí, a discreción Porque, bueno Por lo que ya se sabe Que está medio Pero, no, no Es lindo porque Sabés lo que le ponés Sabés lo que tiene Es distinto ¿Cuánto tiempo lleva De proceso, digo Hasta que esté, digo Entre comillas Macerado, por decirlo Hasta estar en el mostrador? Por lo general Lo ideal es un día Por eso hacemos un stock Para tenerlo Para, o lo hacemos a la mañana Para tenerlo Para la tarde o noche O para el otro día Eso es lo ideal Que esté estacionado Lo podés tomar Y bien sale también Lo podés tomar de acá De la máquina también Tengo así que Uno lo ve y parece Como un muse Lo podés tomar de la máquina Como vos quieras Hay gente que le gusta Recién hecho Hay gente que le gusta Al otro día Eso es Varía Vos que sos Digo Un maestro heladero No sé si está bien dicho Sí, está bien dicho Bueno ¿Qué diferencia sentís vos Cuando probás Un helado artesanal De un helado Digo Industrial En el cual Yo por ahí Cuando hablo con Ricardo Uno ve que Los otros son mucho más cremosos Que los otros son mucho más duros Mirá Hay helados industriales Que tienen todo el mismo gusto Todo el mismo No podés diferenciar Vanilla de chantilly O dulce leche De algún chocolate O algo de eso Solamente lo diferencias Por el color Pero en gusto No está bien definido Me entendés Como estos acá Porque esto Vos sabés Que te comí una cucharada De dulce leche Y es dulce leche Lo otro No sabés No sé El helado de frutilla Algunos lo pueden hacer Con esencia Únicamente Acá le ponemos fruta Le ponemos Una frutilla tamizada Que es Que es la frutilla Molida Para que le dé color Y más gusto Es totalmente distinto Totalmente ¿Hay algún gusto Que salga más que otro En temporada? El dulce leche Sale una banda Una banda sale Después Los chocolate También Chocolate amargo La gente pide chocolate amargo ¿Verdad vos? Sí Quiero chocolate más amargo Que tenés Listo Yo calculo También debe ser Para hacer un contraste ¿No? Entre pedir uno más amargo Cuando pide Que el otro ¿O no? A veces piden chocolate Y dulce leche Por eso Para hacer el contraste Uno más amargo Y uno más dulce Claro Y si no Piden un helado A la crema Por ejemplo Un chocolate con limón Lo cortá con el limón Después Porque el chocolate Por ahí muy dulce Que tomás el helado Al limón Después Como que te baja Todo ¿Hay alguna Diferencia? Digo Salvando la distancia Entre los helados A la crema Y los helados Al agua Sí Sí Mucha diferencia Los helados A la crema Son Con leche en polvo Y leche fluida Los helados Al agua Son El helado Al agua Por ejemplo Es agua Con azúcar Y todos los implementos Que le manda Más la fruta Que vos querés Hacerlo Más frutillas Más manzanas Más ananás O Es distinto Un helado Al agua Con eso La gente Cuando pide Dame el limón Y vos decís Al agua O a la crema Y entran en duda Por ejemplo Para esta Para esta fiesta Se llevó Mucho helado Mousse de limón Para hacer el lemon chum Ah, mirá Yo personalmente El lemon chum Con mousse de limón No Para mí Es con el El limón al agua Sí, sí Pero bueno La gente Viste que Sobre el gusto Exactamente Te iba a decir Sobre el gusto Así que entonces Lleva mousse de limón Mucho mousse de limón Mucho ¿Cuántos años hace Que sos maestro heladero? Y No sé Yo hace 32 años Que estoy acá Y 30 años Por ahí Y que haya Tanta O que haya Ya se han salido Tantos nuevos gustos ¿Es mejor? ¿Es peor Para el helado De los de virtudas? Esto es como una preciación personal No, no Pero ahorita Hasta el helado De los alfajores Hay muchas veces Hemos sacado Muchos gustos de helado Pero Bueno Han sacado muchos Que después Se han dejado hacer Y vos Que continúan haciendo Claro Porque Hay gusto Que la gente No O sea Lo prueba Está espectacular Y después No lo llevan más Y quedan Pasó de moda Claro Pasa de moda Y no se lleva más Y hay otro Que le damos la tecla Y la gente Lo empieza a llevar Por ejemplo No estábamos haciendo El dulce de leche Con coco Ajá Y lo piden Lo piden Lo piden Así que A mí me gusta El dulce de coco No me varían nada No porque Está todo En la elaboración O sea Tiene todo Mecanizado Sale todo Listo O sea Yo cuando vengo Ya sé Cómo voy a hacer Lo que tengo que hacer Gusto por gusto Para no Lavar las máquinas Porque Voy a lavar las máquinas Descongeladas Tenés que volver A empezar Entonces Ya lo va haciendo Por gusto Por color Hay gusto Que tapa otro Y el color Que tapa otro Listo Ya está El mito De que El heladero Con el carnicero No comen tanto Horado ¿Es así o no? ¿Te asquea O no? No mirá Yo personalmente No tomo mucho helado Pero Hay gente Que acá Está Y viene Todos los días Todos los días Se sirve un heladito Todos los días Toma Se lleva a la casa Eso está en cada uno Yo personalmente Llego a mi casa Pero no para mí Yo no No soy de tomar mucho helado Pero bueno Y para ver Consejo Para servir Y comer el helado No tenemos un termómetro Para medirlo ¿No? Pero ¿En qué punto Tiene que estar el helado? Mirá Porque muchas veces Dicen Si está tan duro No se le sienta tanto el gusto Si está muy Muy derretido No es bueno Hay gente que no le gusta Que esté muy derretido Eso sí Pero Y para servirlo Cuando te dicen Dame chocolate y dulce leche Y vos te fijás Cuál está más duro Y cuál está más blando El más duro lo pone abajo Y el más blando Se lo pone arriba Porque si no es imposible Que te hueca todo Y varía en algo el gusto ¿Y varía en algo el gusto o no? Que esté más duro Eh... Yo digo Te compras un pote de helado El americano de un kilo Lo sacás al freezer Lo comés recién Y lo dejás Yo personalmente Yo personalmente Me gusta que esté medio licuado Medio derretido Así me gusta Y hay gusto que no Que le gusta que esté bien duro Porque No sé No pierde la forma No pierde la forma Pero el sabor es distinto Varía un poco Yo sé que para mí varía Para mí también Para mí varía Yo soy de tu grupo Pero que no sabe la gente Que todas aquellas personas Que como el helado Y que vos haces feliz Sos el creador y el mentor Sí, sí Un montón de gente Que no me conoce Y no sabe que hago el helado Pero porque no me ven Claro, exactamente Pero bueno Para que sepa la gente ¿A qué hora entrás a trabajar vos? Yo estoy a las 4 4, 4 y 10 Yo estoy acá Cuando muchos se acuestan a dormir Vos ya están acá trabajando Sí, es verdad Gustavo, muchas gracias Y felicitaciones Gracias, gracias Y así ir haciendo un mejor helado Seguro Trato de hacerlo lo mejor posible Todos los días Muy bien Así es bueno Con Gustavo El maestro heladero Que está acá En la Americana En la Americana De General López Sin sucursales En General López A pasitos de 4 de enero Lo recomiendo